¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a la cabalgata navideña que hacen aquí en el municipio. Quiero que me acompañen, siempre pienso en ustedes para que salgamos de aventura a donde quiera que yo vaya. Vamos a ver qué tan bonita la prepararon el día de hoy, la alcaldía municipal y lo que es en sí todas las direcciones municipales de la presidencia. No se despeguen, vengan, acompáñenme. Vamos a ver qué encontramos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos y hasta aquí les dejo este video Espero lo hayan disfrutado Igual que yo Pues la navidad se está acabando Que aunque muchos dicen que el 2 de febrero Culmina pero Pues ya es hora de que vayamos guardando todo Bueno amigos pues hasta aquí les dejo este video Muchas gracias por acompañarme Y ver mis videos Suscríbanse denle like Y continúen con el acompañamiento de mis aventuras Nos vemos a la próxima Adiós